Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar el día de hoy acerca de la insuficiencia pancreática exocrina. Este es el nombre del padecimiento. Es un término técnico y específico que se utiliza en la medicina. Y nos describe la condición en la que el páncreas no produce suficientes enzimas digestivas, lo cual afecta la digestión y la absorción de nutrientes. En términos más coloquiales, a este padecimiento, nombrado así, formalmente, insuficiencia pancreática exocrina. Podemos nombrarlo como páncreas que no está funcionando bien para la digestión. También, término más coloquial y accesible para quienes no están familiarizados con la terminología médica. Bueno, esto nos explica, páncreas no funcionó bien para la digestión. Nos explica la condición de manera simple, ¿no? Destacando el problema principal de la mala función digestiva que está ocasionando. Bueno, pues, describamos el padecimiento para comprenderlo. La insuficiencia pancreática exocrina es una condición en la que el páncreas no produce suficientes enzimas digestivas para descomponer adecuadamente los alimentos en el intestino delgado. Esto conduce a una mala digestión y absorción de nutrientes esenciales. Va a haber fallas digestivas, por supuesto. El páncreas es una glándula ubicada detrás del estómago, secreta de enzimas que ayudan a digerir grasas, proteínas, carbohidratos. En la insuficiencia pancreática exocrina, la producción de estas enzimas se reduce, o sea, poca producción, se escasea. Y entonces nos enfrentamos a los síntomas y signos. Diarrea, grasa. Heces voluminosas, malolientes y grasosas. A esto se le conoce como esteatorrea. Hay dolor abdominal, malestar o dolor en la parte superior del abdomen. Hay pérdida de peso. A pesar de comer adecuadamente, la pérdida de peso puede ocurrir debido a la mala absorción de nutrientes. La persona experimenta fatiga, esa sensación de cansancio o debilidad, pues porque faltan los nutrientes esenciales. Se puede presentar una deficiencia nutricional porque hay carencia de vitaminas y minerales, como las vitaminas, la A, la D, la E y la K. Son esenciales para el organismo, pero se escasean en esta situación. Bueno, la diarrea, ¿no? Se nota, tiene brillo. Brilla como grasa. Son heces voluminosas, malolientes y grasosas. ¿Por qué razón? Porque no se está digiriendo la grasa. Sencillo. ¿Por qué se presenta el dolor abdominal? Por lo mismo, ¿no? Hay una inflamación severa. La persona está perdiendo peso. Sí, porque no hay absorción de nutrientes y entonces, decimos, se van de filo. La fatiga, por lo mismo, ¿no? No hay aprovechamiento de nutrientes, por lo tanto, no se está generando en las células la energía correspondiente. Sencillo. Se presenta una distensión abdominal. Esa sensación de hinchazón o plenitud en el abdomen. Náuseas también dan náuseas. Náuseas. Esa sensación de malestar estomacal que puede llevar a vómitos. Que la persona se la pase con vómitos. Náusea, asco. Es lo que siente la persona y por eso, esta sensación de náusea lo conduce a vomitar. Y bueno, estamos viendo que va a haber deficiencias nutricionales. Entonces, se van a agregar más síntomas porque también suman los de las deficiencias nutricionales. Cuando nos faltan vitaminas y minerales. Algunos de estos síntomas que están relacionados con las deficiencias nutricionales son la piel está seca, la visión nocturna está reducida, o sea, no vamos a ver bien de noche ni en el atardecer. Aparte, hay debilidad ósea, que significa, pues, que están frágiles los huesos, ¿no? Que pueden fracturarse, quebrarse. También hay flatulencias, claro, gases excesivos en el tracto digestivo que pueden causar hinchazón, malestar. Anemia también puede presentarse porque va a tener deficiencia de hierro en nuestro organismo o deficiencia de vitaminas. Esto resulta en cansancio, debilidad y también la persona se ve pálida. En su piel también se ve afectada la persona. Hay eczemas que son erupciones cutáneas o irritaciones. Bueno, todo eso tiene que ver con las deficiencias nutricionales que se van ocasionando por la presencia del padecimiento. Come mucho la persona, tiene un apetito aumentado, pero sigue perdiendo peso porque no absorbe. Entonces, le aumenta mucho el apetito por lo mismo que hay carencias alimenticias, pero finalmente no hay enzimas que esté generando el páncreas para el aprovechamiento de nutrientes. Entonces, con mucha hambre, pero sigue enflaqueciendo. La persona se puede deshidratar. Esto es el resultado de una diarrea cronificada. La mala absorción de nutrientes que puede llevar a esos síntomas como sed muy intensa. Si con diarrea perdemos líquidos, agua perdemos. La orina se concentra mucho porque ya hay escasez de hidratación. O sea, hay una deshidratación severa. Duele la espalda también. Puede irradiar desde el abdomen hacia la espalda. Por lo tanto, tengo un dolor muy fuerte e intenso en mi abdomen, pero también irradia, o sea, cunde también a la espalda. Y luego mi intestino está inflamado, está irritado. Por esas razones que tengo dolor abdominal y malestar general, sí me duele, está irritado, está afectado. El intestino está muy inflamado. Por lo tanto, ¿qué pasa? Pues tengo malestar general también. Veamos las causas ahora. Este es lo que sentimos, lo que percibimos. Pero ahora vamos a las causas porque de ahí partimos para elaborar nuestra estrategia también. La insuficiencia pancreática exócrina. Así se llama el padecimiento de hoy. Puede ser causado por varias condiciones y por varios factores. Una pancreatitis crónica es una inflamación prolongada del páncreas que daña sus células productoras de enzimas. Sí, está no estar inflamado del páncreas. Ya tiene tiempo, no me lo atiendo. Pues resulta que ahora no hay producción de enzimas. Porque las células que producen las enzimas están ya dañadas por esa inflamación en mi páncreas. Otra razón puede ser la fibrosis quística. Fibrosis quística es una enfermedad genética. Tiene que ver con la herencia, ¿no? Que afecta la producción de moco espeso. Ese moco espeso, denso, es el que obstruye los conductos pancreáticos. Entonces, aunque estemos produciendo enzimas, no fluyen, no salen, porque están taponados los conductos pancreáticos. Luego también, tristemente, en ocasiones es cáncer de páncreas. Son tumores en el páncreas. Bueno, ya cuando están presentes, interfieren. Son invasivos y destructivos los tumores del cáncer. Entonces, ya interfieren con la función normal. También pudiera ser una enfermedad de Crohn. Ya ven que la enfermedad de Crohn es un trastorno inflamatorio del intestino. Y puede llegar a la inflamación del páncreas. Y puede afectar su función. Decíamos de la obstrucción de los conductos pancreáticos. Se bloquean los conductos que transportan enzimas digestivas desde el páncreas hacia el intestino delgado. Se obstruyen. En ocasiones puede deberse a la hipocalcemia. O sea, niveles bajos de calcio en la sangre. Igual se ve por la falta de absorción. Tiende a caerse en un círculo vicioso. Que puede afectar la función pancreática. Gente que tiene diabetes, tristemente también. La destrucción autoinmune de las células beta del páncreas puede afectar su función general. Es lo que tiene la persona con diabetes tipo 1. Que el sistema inmune destruye las células beta del páncreas. Por supuesto que afecta la función general. Incluyendo esto que estamos platicando. La producción de enzimas digestivas. Pudiera ser también lo que esté afectando. Que sean infecciones virales. Hay infecciones que afectan el páncreas. Como el virus de las paperas. Pueden dañar su función. Los trastornos metabólicos. Condiciones metabólicas que afectan el equilibrio. Y la función del páncreas. Otra razón. Las personas alcohólicas. Puede ser un alcoholismo crónico. El consumo excesivo del cuerpo puede dañar el páncreas. Está dañado. Pues reduce su capacidad para secretar enzimas. Ahora también puede ocurrir un cáncer del conducto biliar. O sea, tumores en los conductos biliares. Cuando hay tumores en los conductos biliares. Se obstruye el flujo de enzimas pancreáticas hacia el intestino. Por la misma razón. La persona a veces padece de una desnutrición prolongada. Y cuando nos faltan nutrientes esenciales. Eso afecta la salud. Pero también afecta la función del páncreas. También hay que considerar los medicamentos. Como causas. Algunos medicamentos, a saber. Pueden tener efectos adversos sobre el páncreas. Como efecto secundario, ¿no? Eso afecta su función exócrina. O sea, que fluyan las enzimas. Hay que tomarlo en consideración. Decimos, ¿a qué sistema corresponde el páncreas para elaborar yo mi fórmula herbal? Bueno, el páncreas corresponde al sistema digestivo. Porque además de su función en la digestión, al producir enzimas que ayudan a descomponer grasas, proteínas y carbohidratos, pues también tiene un papel en el sistema endócrino. ¿Por qué razón? Porque el páncreas también produce hormonas como la insulina, el glucagón, que regula el azúcar en la sangre. Entonces, ¿qué sistema corresponde? Pues aquí tenemos que juega un papel muy importante en el sistema digestivo, pero también en el sistema endócrino. Por lo tanto, hay que tomar eso en cuenta cuando estamos elaborando la estrategia. Y tener en consideración que si no nos atendemos, no resolvemos, no confrontamos el padecimiento, pues va a deteriorarse en nuestro organismo. Va a causar, la presencia del padecimiento va a causar deterioros orgánicos. En pie a la situación, por supuesto. Y eso se debe a que hay mala digestión y mala absorción de nutrientes. Mala absorción de nutrientes. O sea, hay dificultad para absorber grasas, proteínas y carbohidratos. Eso es lo que conduce a la persona a deficiencias nutricionales. Y eso a su vez a problemas de salud. La persona pierde mucho peso, ¿eh? Si es mujercita, pues tiene aspecto masculino de lo delgada, de lo esbelta, de la pérdida de su forma, de su silueta. Porque ha reducido de peso. ¿Por qué? Porque no está absorbiendo nutrientes esenciales, básicos, ¿no? Para mantener su forma, su figura. Viene entonces también la anemia. Porque no está absorbiendo hierro o las vitaminas como la B12. Entonces la persona se la pasa con fatiga, con debilidad, con paridez. Bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Hay más. Por lo pronto vamos al corte y regresamos pronto. Bien, continuamos. Estamos platicando cuando no se están produciendo enzimas en el páncreas y por lo tanto la digestión, pues es pésima, ¿no? No es aprovechable. Definitivamente la persona, entonces, pues tiene síntomas, signos, incomodidades, malestares, que hay que atender, por supuesto, ¿cómo? Corrigiendo. Si no siguen los deterioros. ¿Va a haber un déficit de vitaminas y minerales? Vamos a tener carencia de vitaminas liposolubles. Ya ven que son básicas, ¿no? Son vitaminas. El cuerpo no las produce y se requieren para funciones orgánicas importantes. Pero, por ejemplo, las vitaminas que son liposolubles, o sea, que son solubles en grasa. Hay cuatro, ¿eh? La A, la D, la E, la K. Bueno, aunque el alimento los contenga o el suplemento sea dirigido para el propósito de agregar vitaminas al cuerpo, no se logra. Porque no se aprovechan porque, pues no hay enzimas que disgreguen y por lo tanto que se aproveche, que llegan las células correspondientes, este tipo de vitaminas, también minerales. Pues que la persona que tiene ese tipo de padecimientos, pues, también se le presentan las consecuencias de no tener vitaminas y minerales apropiados para funcionar bien. Problemas como, por ejemplo, la visión nocturna reducida, no ve bien, ni de tarde ni de noche. Luego, la debilidad ósea. Incluso tiene problemas de coagulación. Si se llega a cortar, pues, ni cómo frenar. El sangrado, la hemorragia. Llega a haber problemas digestivos. Su diarrea, ¿no? Que es diarrea grasa. Se nota, ¿no? Cuando vemos la grasa, por ejemplo, en el fregadero, vemos ese tipo de brillo grasoso, ¿no? Se distingue, así se distingue en el sanitario. Pero también hay un dolor abdominal intenso, fuerte, incómodo. Distensión, flatulencias, muchos gases. La persona se deshidrata. Porque está perdiendo, con esa diarrea crónica, está perdiendo de manera excesiva líquidos, electrolitos a los minerales básicos que requiere el cuerpo para funcionar. Y luego, los problemas en la piel también no se hacen esperar. Erupciones cutáneas. Sequedad. También aparecen otros signos de deficiencia de vitaminas. O sea, estos deterioros afectan la salud general y la calidad de vida. Por eso tenemos que atender, manejar adecuadamente la insuficiencia pancreática exócrina. Se llama el padecimiento. Hay algunas recomendaciones que podemos seguir, porque hay que participar siempre en la recuperación de nuestra salud. Se ayuda y más rápido cede el padecimiento. Lleva una dieta equilibrada. Al mismo tiempo que se está atendiendo, se está tomando el preparado con plantas, los suplementos apropiados. También uno está con una dieta equilibrada. Hay que agregarla, pues, a la estrategia. Una dieta rica en nutrientes con alimentos fáciles de digerir. En este caso, sí, ¿no? Que sea fácil de digerir. Por ejemplo, hay que consumir comidas pequeñas y frecuentes. Ya ven que comemos generalmente aquí en nuestro país, traves al día. Pues hay que que sean cinco, pero con la misma cantidad que si fueran trece. O sea, quiere decir, porciones más chicas para que descanse un poco el sistema digestivo y vaya agarrando su ritmo, su paso. También podemos controlar las grasas. Como no se están desagrando, aprovechando, podemos limitar la ingesta de grasas y alimentos grasos. Ya vimos que en esta situación puede ser difícil de digerir y contribuir a la diarrea grasa. La hidratación adecuada. Hay que mantenerse bien hidratado. Especialmente, ¿no? Si se experimenta diarrea crónica. Hay que evitar la deshidratación. Bueno, también los suplementos nutricionales. Pero eso es, en la formulación ya vienen agregados. Hay que estar monitoreando. Bueno, vamos ya con, si no hay que está con nosotros, un extraordinario herbolario. Y gran conocedor de la medicina tradicional herbolaria de nuestro país. Sabe bastante y hay que aprovecharlo. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Lo hacemos con mucho gusto. Sabemos que en la herbolaria siempre tenemos recursos para que nuestro cuerpo trabaje de manera eficiente, trabaje de manera armoniosa. Y con esa palabra, armonizar, bueno, nos viene a la mente una planta excelente para que el cuerpo se armonice. Se llama menta blanca. La menta blanca es una planta dulce con principios amargos. Algo muy interesante. Porque hay personas que necesitan tomar plantas amargas, pero no les apetece, no les gusta o simplemente les parece algo muy fuerte el sabor amargo. Entonces, podemos utilizar menta blanca. Su sabor es dulce, pero su actividad es la de una planta amarga. Una planta que trabaja tonificando a los órganos amargos. Hay que recordar, los órganos amargos son aquellos que se encuentran por debajo del diafragma. Así lo establecían los toltecas, ¿verdad? Ellos nos mencionaban que los órganos amargos eran, por ejemplo, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, el sistema digestivo. Y bueno, la menta verde, la menta blanca, perdón, en este caso es menta blanca, tonifica, aporta fuerza y resistencia a los órganos mencionados. El hígado, vesícula, páncreas, intestino es una planta que aporta esa resistencia para que los órganos también no sean sensibles o hipersensibles a cualquier emoción, ¿verdad? Cualquier desvelada, cualquier alimento que tenga demasiado conservador colorante que puedan resistir, metabolizar y sobre todo recuperarse de ese impacto, ¿verdad? Esos factores que afectan a nuestros órganos. La menta blanca es una planta muy buena para armonizar. ¿Qué quiere decir armonizar? Que cada órgano, cada tejido trabaje de manera efectiva y tenga sus oportunidades también de descanso. Ningún órgano esté trabajando de manera acelerada o ningún órgano esté trabajando de manera aletargada, muy lento, muy pasivo. No, que trabajen cuando deben de realizar su trabajo y que puedan descansar cuando se llegue el momento de descansar. Así armonizamos el cuerpo y tonificamos precisamente a los órganos que están en actividad y que realmente se ocupan muchísimo, como el páncreas, como el hígado. Y bueno, son órganos muy importantes para digerir los alimentos y metabolizar todos los nutrientes que nos están aportando. La menta blanca realiza esa función, tonificarlos, para que lo más importante que hacemos, que es absorber nutrientes y utilizarlos de manera efectiva, esa tarea se esté llevando a cabo de manera regular, natural, sin esfuerzo, que aproveche los nutrientes. Hay muchas personas que eso les sucede, que comen, se alimentan, pero en realidad esos nutrientes jamás llegan al órgano, al tejido que los necesita porque no se están absorbiendo bien. Hay falta de enzimas, las hormonas están trabajando muy lentas. Eso es lo que hace la menta blanca. Tiene un papel muy importante para el correcto trabajo de todas las hormonas de nuestro cuerpo. Mantener al sistema inmune activo y eficiente y sobre todo tiene un gran impacto en la actividad mental. La menta blanca es una de las plantas que trabaja sobre todo el cuerpo, incluso en sistema respiratorio, porque es una planta que tonifica bronquios, que tonifica los pulmones, las vías respiratorias. Es una planta que además nos aporta el efecto antibacterial, combate infecciones y sobre todo desaloja las toxinas que las bacterias arrojan al sistema circulatorio, depura la sangre y mejora la circulación. Entonces vamos a utilizar la menta blanca para armonizar todos los sistemas que trabajan en nuestro cuerpo. Verdad que cada hormona, cada enzima, cada célula se fabrique y se utilice de manera adecuada. Sin que exista alguna trabajando de más o de menos. Bueno, la menta blanca realiza esa tarea y al momento de realizar esa armonización, también vamos a obtener como resultado que se regulan los niveles de colesterol, se regulan los niveles de triglicéridos, de glucosa sobre todo. Esas personas que se realizan un examen de sangre, una química sanguínea, incluso una biometría hemática donde contamos los elementos que conforman a la sangre. Bueno, todos esos elementos tienen que encontrarse ya dentro del rango normal. Y esto es gracias a la menta blanca que tonifica, quede pura y que sobre todo aumenta la resistencia y fuerza de cada órgano. Bueno, en este caso, decíamos, favorece principalmente al hígado, el páncreas, al intestino, al sistema respiratorio, al sistema inmune y al cerebro. Una planta muy completa que podemos utilizar para tonificar todo nuestro cuerpo, Rodrigo. Vamos al corte y regresamos pronto. Llámenos en este momento y apreciaremos que nos proporciona un correo electrónico porque esto facilita las cosas. Si elaboramos la fórmula y está ya lista, pues la enviamos pronto a ese correo electrónico que usted nos puede indicar. Así no obtenemos tardanza, no perdemos tiempo. Entonces, por favor, cuando solicite su fórmula, también proporcione un correo electrónico a donde va a recibirla. Y así se hará. Y así lo hacemos pronto, rápido. Bien, por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa y la colocamos directamente en nuestra página. Claro que usted puede visitarla. En la página de nosotros colocamos la fórmula junto con otras más, pero están disponibles listas para que usted, en cuanto lo desee, en cuanto nos visite, pueda incluso reenviar a un amigo alguna fórmula que usted ve que este requiere, pero que no tiene. Bueno, puede mandarle una o varias. O bien, puede usted adquirir la fórmula que usted necesite o los suyos para que la adquiera directamente en la tienda en línea. De esta manera, le llegue en tiempo breve a su casa con la gran ventaja de que no tiene que pagar envío, no tiene que pagar flete. Entonces, si es conveniente, solicitar también a través de la página. Bueno, la dirección de la página, ahora sí, listos. Anotamos. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Y les recuerdo que usted puede escuchar nuestros programas a través de Spotify y a través de iVoox con La Voz del Ángel de Tu Salud. La Voz del Ángel de Tu Salud. También puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de X ante Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel. Arroba la voz guión bajo del ángel. O también puede comunicarse a través de Facebook con el Ángel de Tu Salud México. El Ángel de Tu Salud México. O puede usted ver contenido en Instagram con el Ángel de Tu Salud MX. El Ángel de Tu Salud MX. Bien, pues vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Los mencionamos. Muy importante. Centro de Asesoría Herbolaria en Avenida México Tenochtitlan. Antes, Puente de Alvarado. Es Avenida México Tenochtitlan, número 42, segundo piso, despacho 204. Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles de metro y de algo metro de revolución. Anotamos teléfono para pedir informes 55-5703-0943, 55-5703-0943. Línea de ayuda herbolaria es para que usted pida fórmulas vía telefónica marcando el siguiente número 55-57-6459-50, 55-57-6459-50. El horario es de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde y es de lunes a sábado. Tienda en Netzahualcóyotl, esto es en el Estado de México. La dirección es calle Glorieta de Colón, número 12. Glorieta de Colón, número 12, esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. El teléfono para hacer cita y recibir asesoría de bolada personalizada es el siguiente. Marca el 55-17-10-5475, 55-17-10-5475 y para referencia queda a un costado de la papelera Gutiérrez. La atención es de lunes a sábado de 9 a 7. Centro de asesoría de bolada en Tlalnepantla, Estado de México. En la calle Zahuatlán, número 224, primer piso en Tlalnepantla. A media cuadra del mercado Filberto Gómez, entre Riolerma y Emilio Carranza y a una cuadra de bodega Urrera. Anotamos teléfono. 55-55-65-72-47. 55-55-65-72-47. En Tlalnepantla, Estado de México. Ahora en Cuautitlán, Cuautitlán de Romero Rubio. En el Estado de México, la dirección es Mariano Escobedo, número 209. Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto. Queda a la espalda de la catedral y a cuatro cuadras del 3 Furbano, Estación Cuautitlán. Anotamos número telefónico para informes. 55-58-72-31-10. 55-58-72-31-10 en Cuautitlán. Bien, momento ya de elaborar la fórmula herbal correspondiente a este día. Y corresponde también a cuando se presente insuficiencia pancreática exócrina. O bien, de manera más coloquial, páncreas que no está funcionando bien para la digestión. Tiene fallas, no produce enzimas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aparecen los síntomas y los signos. Hay diarrea grasa, caracterizada por heces voluminosas, malolientes y flotantes. Debido a la mala digestión de las grasas. Dolor abdominal y distensión en la parte superior del abdomen. La pérdida de peso, pues, inexplicada, ¿no? A veces no saben por qué están bajando de peso de manera muy severa. Porque bajan de manera muy severa el peso, ¿eh? Entonces, bueno saber esto. Y luego, esa pérdida de peso viene acompañada de fatiga generalizada y debilidad. Náuseas, flatulencias excesivas. La mala absorción de nutrientes puede llevar a deficiencias nutricionales como la anemia y problemas de la piel. Así como una sensación constante de hambre. A pesar de que se sigue perdiendo peso, la persona cursa con bastante hambre. Bueno, entonces hacemos la fórmula. Vamos anotando. Las plantas que se utilizan son menta blanca, llantén de arena, techinanteco, pao de arco, azumate de Puebla, meloncillo. Nuevamente. Menta blanca, llantén de arena, techinanteco, pao de arco, azumate de Puebla, meloncillo. Mezclamos las plantas juntos por partes iguales. Ya mezcladas, tomamos de la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Recuerden, antes de cada alimento. Ahora bien, vamos a elaborar la formulación con suplementos o cápsulas. Anotamos centaura, bromelina con papaina. Son las enzimas. La bromelina y la con papaina son las enzimas. Bueno, anotamos. Probióticos con vitamina B6, fosfatidil colina. Nuevamente, centaura. Bromelina con papaina. Probióticos con vitamina B6, fosfatidil colina. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Suplemento adicional, coadyuvante de la fórmula y coadyuvante también para elevar el sistema inmune. Es el elixir que contiene shilajit. Elixir que contiene shilajit. Su clave es 40 a 12, no se lo olvide, 40 a 12. Se toma un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Se atotan los vasos dosificadores al día. Uno a levantarse y otro antes de acostarse. Y se toma diariamente. Diariamente, no se lo olvide. Vamos al cuarto y regresamos pronto. Bien, continuamos. Vamos ahora a elaborar fórmulas cerebrales para las personas que nos llaman vía telefónica. Así es de que vamos a iniciar. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Sí, buenas tardes. Con quien tengo el gusto. Soy la señora Josefina Valencia. Bien, ¿a tus órdenes? Sí, pero la fórmula no es para mí, es para un familiar. Bueno, dame los datos de la persona. Él se llama Mario Reyes Valencia. Sí. ¿Y qué edad tiene? Pesa alrededor de 58, 60 kilos. Sí, está bien. ¿Luego? Pues es bajito, mide como unos 55, unos 58. Ajá, ¿su edad? La edad tiene 73 años. Bueno, ¿qué le sucede entonces? Mire, el señor tiene un problema, le habían dicho que era una leucemia, pero ahorita ya le dijeron que no, que es una mielodisplasia. ¿Mielodisplasia? Mielodisplasia. Bueno, ¿qué más? ¿Cuáles son los síntomas? Esos son, los síntomas son de que él está muy cansado, está muy pálido. Ah, sí. Le han aplicado quimioterapias y le han provocado muchísimas náuseas. Sí. No tiene apetito y ha estado muy débil. Su hemoglobina está a menos de 6. Sí, ¿qué más? Entonces, le han aplicado las quimioterapias, o sea, se debilita tanto que le viene la otra sesión de quimio. Sí. Y ya no lo puede recibir porque lo debilita. Está muy fragilizado. Sí. Bueno, ¿qué más? Pues así de preocupación es eso, ¿no? O sea, ya no le están dando nada de medicamento, ni de herbolaria, ni de nada. Entonces, yo les recomendé sus fórmulas de usted porque a mí me ha ayudado mucho. Bueno, pues hacemos la fórmula para que se fortalezca, ¿no? Y tenga mayor soporte a la agresividad de la radioterapia. O la quimio, lo que sea. Sí, la quimioterapia es lo que le están dando. Bueno, lo preparamos para que tenga más fortaleza y resista mejor. Sí, sigue en ese camino. Si le puede recetar algún eliche, se lo agradecería, por favor. Sí, lo voy a agregar. Sí, por favor. Entonces, vamos agregando lo siguiente. Utilizamos tela candón, alfalfa bastarda, raíz, damiana de California también, raíz de China, levadura de cerveza, aquí va en la formulación. Liquen islándico, mangle rojo. Bueno, mencionamos tela candón, alfalfa bastarda, raíz, damiana de California, raíz de China, levadura de cerveza amarga. Liquen islándico, mangle rojo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Bueno, pues lo tiene que tomar, está muy disminuido, lo tiene que tomar después de cada alimento, después de cada alimento. Bueno, suplementos ahora. Vamos a utilizar lo siguiente. Albahaque, jalea real con vitamina B1, luteína, polen de flores. Menciono de nuevo. Albahaque, jalea real con vitamina B1, luteína, polen de flores. Entonces, bueno, de estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. El suplemento en elixir que le vamos a sugerir es el elixir con calanchoe. Elixir con calanchoe y su clave es 1803. Clave 1803. Y bueno, esa es la formulación que le va a caer mucho mejor que nada. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con la señora Olga Domínguez, pero la fórmula es para mi sobrina, Graviela Domínguez. Sí, ¿qué edad tiene ella? Tiene 30 años. 30 años, ¿cuánto pesa? 66 kilos. 66 kilos, sí. Y mide unos 58, doctorcito. Sí, de acuerdo. ¿Qué le sucede? ¿Qué tiene? Lo que pasa es que ella hace más de 5 años que le detectaron que le picó, le movió una garrapata. Sí. Y le hicieron estudios y le dio lupus. Aparte de la enfermedad del niño. Se hincha. Sí, lupus. ¿Qué más? Lupus. ¿Qué otra cosa? Dice que le duelen mucho las articulaciones, hasta el cuero, cuando se peina el pelo, le duele. Sí, ¿qué más? Y se inflama mucho. Trae inflamado todo su cuerpo y la cara. Todo su cuerpo. Con tratamiento, pero no tiene cambio. No ha mejorado. ¿Qué más? Tiene dos niñas. La niña más chiquita tiene un año y tiene otra de tres. Sí. Sí. Es casada. Sí, ¿qué más? Pues nada más eso. Bueno. De que se pone muy malo de esa enfermedad que tiene. Sí, va a ser un tratamiento, sí, te comprendo bien. A ver. Vamos anotando el tratamiento que es lo siguiente. Utilizamos para este caso chuchu pastle. Luego, colombo. Vamos a utilizar sentinodia. Guanábana también. Té verde estandarizado. Hualichi. Menciono de nuevo. Chuchu pastle. Colombo. Sentinodia. Guanábana hoja. Té verde estandarizado. Hualichi. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Las tienen que tomar como agua de uso. Bien, hablamos con suplementos. Utilizamos jurema. Maitake. Bechu con fenilalanina. Flor cónica. Menciono otra vez. Jurema. Maitake. Bechu. Flor cónica. De estas cápsulas, una de cada una. Que las tome antes de cada alimento. Ahora, un suplemento. Aquí sí, un suplemento. Aunque no me lo pida. Es un suplemento que contiene clorofila, espirulina y pasto de trigo. Clorofila, espirulina y pasto de trigo. La clave es 1810. 1810. Se toma un vasito dosificador en la mañana, levantarse. Y otro vasito dosificador antes de acostarse. Diariamente. Dos vasitos al día. Uno en la mañana levantarse y otro antes de acostarse. Y bien, pues la fórmula ya está completa. Me dio gusto atenderte. Bien, pues estamos platicando aquí acerca. Tenemos nuestro tema, claro, siempre. Pero después de todo, la fórmula que ustedes requieren, que ustedes necesiten. Pídenmela, aunque no esté en tema. Lo hago con muchísimo gusto. Pero bueno, el tema de hoy, ¿qué fue? Siempre hay un repaso, ¿no? Cuando el páncreas está produciendo enzimas y, por lo tanto, pues la digestión no se logra. Es ineficiente. Entonces, la persona, pues, sí necesita reactivar la producción de enzimas. Es como corrigiendo, pues, el que el páncreas esté muy disminuido, ¿no? Alterado. Pero también tenemos que participar nosotros. Por ejemplo, tenemos que controlar el estrés. Hay que practicar técnicas de manejo de estrés. No podemos estar estresados porque eso afecta internamente nuestro sistema digestivo. Y acuérdense que el páncreas también tiene funciones en el sistema digestivo. Al estrés, pues, meditación, ejercicio, respiración profunda funciona bastante bien. Y hay que estar al pendiente de no estar, pues, enojado, bilioso y demás. Porque también afecta. Hay que equilibrarse bastante bien. Bueno, usted sabe cómo. Ya nos vamos. Gracias por su participación. Gracias por su compañía. También muchas gracias a Sinue Martínez. Muchas gracias por tu participación. Como siempre, es un placer. Me despido con una frase anónima. Si has tomado el camino equivocado, no sientas lástima por ti mismo. Da la vuelta. Hasta luego, que está muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud.